¡Suscríbete al canal! 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 muy grave, y fue el hecho de sacar todas mis cartas en ese partido, es decir, todo lo que tenía, lo enseñé, todo lo enseñé ese partido, evidentemente la gente no lo pudo ver en directo, porque en el directo no salí en directo jugando ese partido, pero la gente sí que vio ese 7-0 en el marcador, y la gente, claro me echaron, digamos que me ficharon bastante, y la gente jugó conmigo al 100%, al menos así lo veo yo porque no es lo mismo ver un tío que ha ganado 1-0 a ver un tío que ha ganado 7-0 entonces, yo creo que no va es con la misma intención, por ejemplo, yo cuando vi que mi rival en cuartos, que ahora os hablaré del partido de cuartos que madreña, digamos que mi rival había ganado creo que 2-1, y yo ahí un poco sí que me confié, he de admitirlo porque dije 2-1, y yo acabo de ganar 7-0 iba confiadísimo, y pude haberlo pagado caro, y bueno, pues al final bueno, ya sabes que pase así en final y tal así que, bueno estuve ahí jugando los octavos, gané 7-0 el chaval muy majete, o sea, no se picó en ningún momento ni nada, sino que evidentemente no le no le hizo gracia ni nada que le ganara 7-0 pero a ver, yo fui con todo mi equipo al 100% y gané 7-0 entonces, pasé a cuartos ahí Teka ya estaba eliminado, y Alex como os digo, también se eliminó en octavos así que así que nada, conseguí llegar a cuartos, de mis amigos creo que era sí, bueno, era el único que estaba clasificado de momento aunque bueno, sí que conocí a Gamma también que, por cierto, un saludo porque, no sé yo cuando, me acuerdo, esto lo tengo que contar porque estamos ahí, y yo no sabía como era Gamma físicamente, digamos y cuando le vi, dije, oye, ¿tú eres Gamma? me dijo, sí, y me dice, y se quedó un poco como mirándome, ¿tú quién eres, no? y yo le dije, ¿sabes quién es Tetka de Storm? porque él sí que alguna vez me ha comentado en algún vídeo estamos suscritos a nuestros canales y tal y me dijo, anda, ¿eres tú Tetka de Storm? y yo, sí, sí, no sé qué, y estemos ahí hablando un poco la verdad es que, me ha caído bastante bien y, bueno, pues también, él creo que perdió la primera ronda en directo, no me acuerdo contra quién, ¿vale? pero, perdió la primera ronda así que, fue una pena, pero vamos, que yo ahí estaba clasificado para cuartos, y en cuartos ya sabéis lo que pasó, aquellos que hayáis visto en directo o aquel vídeo que subí del partido más épico, sinceramente creo que ese partido los dos merecíamos ganar, tanto Papp como yo, creo que merecíamos los dos pasar esa semifinal, pero evidentemente solo puede pasar uno, y yo creo que la balanza se decantó más para mí, pero igual se puede haber decantado para él, y la verdad es que estuve a cosa de segundos de perder, de perder ese partido, porque quedaba cosa de un minuto, para que acabara el partido, yo iba perdiendo 2-3 y fue cuando me metí en el partido con un 3-3 y ya la prórroga le remonté, pero vamos, que hubo por unos segundos en los que estaba fuera y, bueno, me conseguí meter de nuevo y remonté el partido, así que yo sinceramente ese partido, lo recordaré como uno de los más épicos de mi vida, por no decir el más épico de momento, porque espero vivir alguno más épico en el futuro pero de momento, es el partido más épico que he vivido, y digamos que fue muy épico, yo cuando íbamos al prórroga, digo, vamos a ir a penalti seguramente, porque aquí ya no hay manera de meter porque nos estábamos ya los dos muy cansados, es decir el equipo estaba casi sin puntos de esfuerzo, sin armaduras ni nada así que yo digo, vamos a ir a penalti, si aquí ya se ha decidido toda suerte, pero no, conseguí marcar dos goles y quedamos 5-3, así que conseguí pasar a semifinales, y ahí ya es cuando se nos fue un poco todo se fue todo a la mierda, básicamente, porque fue cuando ya, yo ya estaba en un punto de de exceso de confianza vamos a decir las cosas como son, yo estaba diciendo, primera ronda 7-0 segunda, he hecho un partidazo he remontado de una manera alucinante, y yo iba confiado yo iba diciendo, estoy en la final estoy en la final, cuando realmente aún no estaba en la final y yo estaba diciendo estoy en la final, estoy en la final, porque aquí no hay quien me pare, sinceramente, pequé de ser bastante bastante flipado, vale la verdad es que me arrepiento bastante, más que nada, por el primer error que cometí, que fue el de enseñar a todo mi equipo en la primera ronda y ganar 7-0 y el segundo fue confiarme demasiado con las semifinales porque jugué contra el que había eliminado a Alex y yo dije, bueno no es que crea que sea mejor que Alex, vale pero un poco mejor sí que soy, vale, las cosas como son y yo digo, bueno si Alex ha perdido, igual yo puedo ganar aunque haya perdido a Alex, yo puedo ganarle pero no, me metió 4-1, creo la cosa es que es gracioso, porque todos los turnos que voy he ido a 2 pierdo la primera, la ronda, la pierdo 4-1 y contra la persona que luego va a ganar el torneo es decir, este chico ganó el torneo, vale pasó a la final y ganó el torneo Axel Ryder o sea, Axel Ryder estaba en la final ya bueno, pasó a la final y recuerdo que Alex Axel, perdón me dijo que quería enfrentarse a mí en la final porque había visto que había mejorado que había mejorado y yo era como vale, no he tocado mi equipo no he tocado mi equipo en ningún momento pero quizás estoy jugando mejor que la última vez porque sí que es cierto que para el de Madrid fui excesivamente nervioso y quizás eso me pasó factura pero en el Valencia jugué muy tranquilo jugué muy bien y como os digo, hasta semifinales que llegué que el chico este que me ganó tenía un equipazo, jugaba muy bien así que desde aquí darle la enhorabuena por ganarme a mí y por ganar el torneo y creo que se lo merecía también o sea, creo que había buen nivel en el torneo y creo que hice un buen papel aunque no gané pero vamos, que si llega a ganar esa semifinal gano a Axel Ryder en la final habría sido lo más épico que en mucho tiempo para mí pero no, no fue así perdí en semifinales pero muy contento muy contento de llegar a semifinales porque no es fácil aunque no lo creéis no es fácil llegar a semifinales ya a partir de cuartos ya la cosa se complica mucho y y no sé igual también en octavos fue a tener muy mala suerte y me tocaba contra uno súper chungo pero pero bueno estuve ahí y llegué a semifinales perdí a semifinales que se le va a hacer y luego ya estuve ahí pues eso jugando con gente y también hice el secreto en Galaxy que lo cual lo cual me gustó bastante por hacer el secreto porque lo hice con Alex que él tiene el Big Bang y yo tenía Supernova entonces hicimos el secreto que aún estoy pensando hacer el vídeo del secreto en plan el partido contra el el Space Drunkers y todo eso estoy pensando hacerlo así que puede venir dentro de poco pero pero eso perdí el torneo pasó el chico este a la final ganó Axel Ryder y la verdad es que fue un poco de pena porque siento que decepcioné bastante a la gente a a todos vosotros que me veis los vídeos que mucha gente me decía vas a ganar vas a poder ganar y yo en plan ese no pero cuando ya llegué a semifinales yo dije este torneo lo voy a ganar y no no me di me di me di con toda cara y y bueno me di un buen golpeo o sea la verdad es que no me vino mal esa leche porque iba muy subidito digamos que ya subidito es que yo quiero decir las cosas como son porque yo quiero contar mi experiencia tal y como fue y es que yo estaba estaba muy subido estaba muy flipado diciendo voy a ganar y y no no iba a ganar evidentemente porque mi equipo no daba para ganar el torneo así que así que nada eso fue el torneo para mi es decir lo que era el torneo acabo para mi luego Axel Rider como os digo pues quedó segundo el chico este no me acuerdo quedó primero y acabo el torneo entonces acabo el directo y ya nos dijo Gabi bueno pues vamos a comer vamos a estar aquí vamos a estar aquí hablando de lo que queráis podemos hablar de lo que queráis y bueno estuvimos ahí todos en una mesa hablando de diferentes temas de diversos temas y bueno la verdad es que bastante bien o sea bastante guay estuvimos hablando con Gabi comiendo la verdad es que fue muy 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 apacible sabes no se como decirlo pero estuvo muy muy amistoso fue todo y luego estuvimos haciendo fotos con Gabi y tal así que así que bueno estuvimos ahí y yo a Gabi le quise dar las gracias porque sinceramente os quiero contar esto en este vídeo y es que Gabi me mencionó en uno de sus vídeos no se si lo habréis visto pero pero a lo mejor si a lo mejor no pero yo lo digo me mencionó en uno de sus vídeos es decir en un vídeo que hace una recomendación de canales por así decirlo me mencionó me dijo a mi en una lista de canales que la mayoría llegan a los mil dos mil seguidores y yo que estaba ahí con mis apenas cuatrocientos no tenía ni cuatrocientos estaba yo en esa lista digamos de que Gabi se acordó de mi de mencionarme además hace poco Gabi venía de comentarme un vídeo el vídeo de la Japan Weekend que me dijo que lo había visto ahora y y no se le di las gracias de corazón porque que una persona que tú admiras al otro lado de la pantalla sepa que existe sepa que tú estás ahí haciendo ese esfuerzo me dijo que bueno me dijo entre otras cosas que mi canal que le estaba dando bastante caña a la Ares y tal y que lo veía bastante bien que molaba así que finalmente esto me dio fuerzas para me ha dado fuerzas para seguir porque la verdad es que venía un poco cansado de de Galaxy y tal así que si no veis Galaxy en un poco dame tiempo vale ya subió un vídeo informativo pero bueno dame un poco de tiempo y por eso estuvimos haciendo fotos con él y tal y luego nos fuimos nos fuimos y ya está sin más me despedí de Teca me despedí de Alex y y nada más me dio mucha pena irme me dio mucha pena irme porque joder o sea estás ahí perdón por la palabra pero estás ahí y y dices acabo de vivir algo increíble y no quiero que se acabe pero se acabó se acabó estuve ahí con con Teca ya desagrando un poco nos fuimos cada uno para su lado para su casa y y yo me volví para aquí así que así que nada esto fue mi experiencia conocía a mucha gente maravillosa conocí a Teca estuve ganando con Gaby jugué el torneo llegas a semifinales sinceramente épico o sea si podéis si tenéis la oportunidad de ir a un torneo de Gaby y o sea si os pide acerca si podéis hacer aunque sea o sea podéis hacer un pequeño esfuerzo para ir hacerlo porque de verdad es una experiencia inolvidable y os lo recomiendo al 100% que vayáis si podéis si si podéis ir o sea si podéis porque es que no es tampoco un plan de que os vayáis de una punta a otra punta de España pero pero si os pide acerca porque a mí no me pillaba cerca vale o sea me pillaba a dos horas y media a Valencia pero bueno estaba un poco cerca vale porque normalmente me pillaría a seis horas y me pillaba a dos y media entonces yo estuve dos horas y media yendo a Valencia desde desde Murcia y y fui fui a estallí y jugué el torneo vale porque dije voy a ir y nada espero también un futuro un torneo en Murcia vale así que no sé espero que haya algún torneo en Murcia porque ahí creo que va a ser también muy épico así que nada chicos esto es todo muchas gracias a Gaby por la experiencia por el torneo por todo y muchas gracias a vosotros porque sin vosotros esto no sería posible el hecho de haber ido al torneo de que Gaby conozca mi canal de que Gaby sepa que mi canal existe de que yo haya conocido a Teca gracias a vosotros de que yo haya conocido a todos mis amigos gracias a vosotros y os lo debo de corazón sinceramente sin vosotros no sería nada a este canal y os lo agradezco de corazón así que chicos esto es todo no sé ¿qué os pareció el torneo? ¿os pareció que hizo un buen papel? yo creo que podéis dejarme vuestra opinión en los comentarios que os pareció el torneo si lo visteis en directo si no y bueno esto es todo así que ya sabéis que podéis uniros al equipo definitivo si queréis porque está para todo el mundo este equipo está abierto para todo el mundo no hay nadie que sea menos que nadie así que esto es todo hasta la próxima adiós y con esto no me olvido de otros youtubers ¿vale? como puede ser Pernada Live The Show Y Ruka Juka Sandoi Zetra Zetacero Tezka Zetorm Davopoki etc ¡Suscríbete al canal!